Bueno, primero preguntarte qué fue lo que pasó, la diferencia esa del primer tiempo con el segundo, si entraron dormidos, ¿cómo lo viste? La verdad que creo que entramos dormidos, porque fui ganando 2 a 0, fue un juego normal, la verdad que no podíamos aprovechar esta oportunidad y bueno, creo que hicimos muy más unos tiempos, no supimos cómo salir adelante, creo que nos faltó por ahí un poco más de actitud, porque si no, no se nos puede capaz de partir. ¿Y cómo se explica justamente todo lo que pasó en el segundo tiempo? Sí, puede ser que entramos dormidos, por ahí confiados por el 2 a 0, con los tijentes que por ahí nos faltó actitud, por ahí perdíamos todas las pelotas, las segundas pelotas, perdíamos todas, entonces creo que hay cosas que hay que mejorar y plantearse, porque si no, creo que de esta manera no vamos a poder salir de esta discusión. ¿Cuál fue el sentir general recién en el actual y qué les dijo Frank? No, la verdad que una tristeza inmensa de todos los chicos, por cómo hacer el partido, por ir ganando 2 a 0, cuando muy buen tiempo, por ahí al final que el tiempo nos queda un poco, pero si no hubiéramos hecho un gran primer tiempo y después el terreno de esta manera, la verdad que uno se va con bronca, con uno mismo, con todos, por cómo ha sido el partido, porque con mi gente no podemos desaprochar esta posibilidad. ¿Quizás se relajaron? Sí, sí, no sé, creo que no hay que buscar explicación ahora, porque es complicado, creo que como te dije antes no se jugó bien, entramos dormidos, por ahí nos faltó más actitud en el segundo tiempo y por eso perdimos el partido que estaba por ahí, como se había planteado el primer tiempo, por favor, muchas gracias. Gracias.